¡Hola a todos! Durante este mes de julio y agosto vamos a tener un evento especial de colección en Rollercoin. Si no sabéis qué es, no os preocupéis porque os voy a explicar todo y también vamos a echarle un vistazo al primer evento de progresión para coleccionar, el primero de estos mineros. Pero antes de ir al detalle, vamos a echar un vistazo a lo que ha ocurrido en el evento de quema, y es que acaba de terminar hoy mismo. Como podéis ver, la estrategia me ha ido bastante bien y he podido conseguir el primordial, quedándome muy cerca de la misma potencia que tenía antes de que quitasen el bonus de inventario, con lo que me voy a recuperar muy rápido y de hecho aún no he comprado la tercera sala. Me queda poco RLT, pero tengo algunas cosas puestas en venta y por supuesto no he quemado todo. Tengo muchísimas cosas por aquí que todavía no he colocado porque no tengo espacio en la sala, así que si descendemos podemos ver aquí mis mineros. Fijaos, tengo todavía todos estos que una vez que ponga la tercera sala, los podré acomodar para superar prácticamente los 800 petahases. Bien, pues vamos a echar un vistazo ahora al evento de colección que pusieron ayer en el blog. Podéis acceder desde aquí o desde el banner de aquí. Si no sabéis qué es este evento de colección, es bastante sencillo. Vamos a tener una serie de mineros, en este caso se trata de 9 mineros, que vamos a ir consiguiendo en distintos eventos, participando con inversión, comprándolo en el marketplace, etc. Lo más importante de todo esto es que la potencia de estos mineros no nos debe preocupar, porque el objetivo del evento de colección es ponerlos nuevos, hacer una especie de merch o craft, y a cambio vamos a craftear un minero superpotente. Solo uno que va a recoger prácticamente la energía de todos, y se trata de este de aquí, el guantelete del administrador de roller. Este minero recoge solo en un único minero 28,8 petahases de potencia y 9,99% de bonos. He echado los cálculos, y si yo consigo este minero, mi potencia va a aumentar considerablemente. Exactamente, este minero me haría aumentar 129 petahases de potencia en mi sala, y eso solo en mi sala como está ahora mismo, sin considerar, como os decía, que aún puede crecer. Así que tenéis que hacer vosotros mismos los cálculos para ver si os merece la pena o no. En eventos anteriores de este estilo, el precio de craftear estos mineros especiales ha oscilado entre 300 y 500 RLTs, algo que está muy bien considerando la potencia que nos va a dar. Para un precio especulativo de este guante, podríamos decir que estarían unos 400 RLTs. Pero, como os insisto en todos los vídeos, esto es mi opinión y mi previsión de cuánto puede costar venderlo o incluso craftearlo. Bien, pues lo más interesante de este nuevo evento de colección es que todos los mineros individuales se van a conseguir en eventos de progresión. Es decir, no va a haber eventos de puzzle, tampoco de quema, ni ninguna otra actividad distinta. Tenéis aquí todas las fechas. Y ya sabéis que si podemos leer entre líneas, tenemos aquí pistas muy interesantes. Lo primero es que nos dicen que cada evento empieza a las 3 pm en horario UTC. Esto no debería preocuparnos porque no son ventas flash, y normalmente estos eventos van a durar 2, 3 e incluso 4 días. Ya sabéis que si hay descuento por la compra de RLT, suele estar activo durante 48 horas. Así que no es necesario correr. Podemos esperar el mismo día a analizar el evento y echar los cálculos para ver si nos resultará rentable o no. Aprovecho esta ocasión para deciros que si vuestra sala es pequeña, no vayáis a por este minero. Tenéis otras muchas cosas muchísimo más importantes que hacer y otros mineros más recomendables. Bien, pues echando un vistazo de nuevo, tenemos un evento de progresión del día 24 al 28, del 29 al 1, del 1 al 4 de agosto, del 5 al 8, tenemos un día de descanso entre el 4 y el 5, y después del 8 al 11, del 12 al 15, 16 al 20, 21 a 25 y 26 a 30 de agosto. Así que vamos a tener prácticamente 5 semanas llenas de evento de progresión uno detrás de otro. No nos deja ni un respiro. Bien, pues analizando estos mineros me gustaría dar mi impresión sobre los precios que pueden alcanzar. Y os digo de nuevo, esta es una estimación con respecto al Marketplace. Así que vamos a echar un vistazo por aquí y os voy indicando desde arriba hacia abajo. El primer minero de todos estimo que podría venderse aproximadamente por unos 14 RLTs, el segundo 12, el tercero 18, el cuarto 30, el quinto 25, el sexto 20 RLTs, 38, 45 y 75 RLTs para el último minero. Si se respetan esos precios que yo tengo estimados, el minero final nos estaría costando 277 RLTs. Así que, como yo había dicho que esperaba que fuese algo más cercano a los 400, haciendo una regla de 3, podemos calcular el precio máximo, por así decirlo, al que yo estaría dispuesto a pagar por estos mineros. Haciendo esa cuenta que os acabo de explicar, me quedarían los siguientes precios. El reality miner unos 20 RLTs, el siguiente power miner 17, después el soul miner por unos 26, el death miner por 43 RLTs, space miner por 36, 28,90 para mind miner, prácticamente 29, y después tenemos este time miner por unos 50 RLTs. Por último, tenemos este illusion miner por 65 y el life miner, el más caro de todos, por unos 109 RLTs. Os insisto que esta estimación está en análisis del marketplace, pero me va a servir para estimar si merece o no merece la pena comprar estos mineros. Como os decía, si veo que se encuentran entre los que os he dicho inicialmente, que eran 14 por ejemplo para reality miner, y un máximo de 20, entonces voy a ir a por ellos. Si por el contrario se van mucho de precio, entonces consideraré completar el mini pase o evento de progresión, o directamente plantarme. Vamos a echar un vistazo a este reality miner, ahora mismo, a ver a cuánto se está vendiendo. Fijaos, ya está por 22, y es que ha empezado muy pero que muy caro. Los primeros se han puesto en venta a unos 31 RLT aproximadamente, y como podéis ver aquí, se ha vendido 1 a 22,05. Así que resulta que no está muy lejos de la cuenta que yo he calculado. Bien, pues los eventos de progresión ya sabéis en qué consisten. Vamos a echarle un vistazo aquí. Este va a durar 4 días, pero ya sabéis que el descuento suele durar 48 horas, y nos va a dar puntos si subimos de dificultad un juego, nos va a dar 500 puntos. Si gastamos un RLT, excepto en el Marketplace, evento de pase, que se refiere al pase de temporada, y las ofertas de crafteo, nos van a dar 1200 puntos. Si por el contrario lo gastamos en el Marketplace, solo 150, en el pase de evento, 500, y en la oferta de crafteo, 5000 puntos. Bien, el multiplicador en este caso es totalmente distinto. Cada RLT que compremos nos va a aumentar el multiplicador 0,4. El siguiente paso es ver los premios y hacer una estimación de cuánto nos puede costar. Así que vamos a ir a la tabla de Piero, que ya sabéis que nos suele compartir todos los premios. Vamos a ir al evento de aquí, y aquí tenemos las recompensas. Como veis, este Reality Miner, que es el primer minero, está en el nivel número 9. Así que da más razones para pensar que este minero de aquí puede descender su precio, incluso hasta los 14 RLTs. Bien, pues ya sabéis cómo funciona el análisis de un evento de progresión. Tenéis que introducir aquí lo que puede costar cada uno de esos mineros para estimar por cuánto podrías venderlo. En mi caso, inicialmente no voy a completar este evento porque espero que este minero caiga de precio, pero es que también la mayoría de mineros de aquí ya los tengo. El único que no tengo es Omni Nexus, y la verdad es que ha caído muchísimo de precio. Vamos a verlo rápidamente por aquí. Y como veis, ya está en 38 RLTs. Si tenéis en cuenta que se vendía, fijaos, a unos 80, se ha desplomado totalmente. Bien, volvamos a las recompensas. Como podéis observar aquí, en el nivel 25, tenemos un Reality Miner adicional. Bien, si queréis completar este minipase, como Piero todavía no ha tenido tiempo de actualizar esta tabla, podéis volver a esta página más adelante, o fijaros en esta tablita que os dejo ahora mismo en pantalla. Os he puesto multiplicador por 5, por 10, por 15, por 20, por 25, 30 y 35. Tenéis en la segunda columna la cantidad de RLT que teníamos que comprar, y en la tercera columna el precio en dólares, por así decirlo, considerando el descuento del 35%, que en esta ocasión es de la moneda Ethereum. Tenéis que tener en cuenta que la moneda Ethereum tiene unas comisiones de depósito y retiro bastante altas. Además tiene un mínimo de depósito, que es de 0,01 ETH. También tenéis un 25% de descuento en BNB, una moneda que es muchísimo más barata de retirar. Bien, pues volviendo a la tablilla que os había preparado, en la cuarta columna tenéis la cantidad de cajas que habría que abrir para conseguir todas las recompensas. Ya sabéis que si no tenéis previsto conseguir todas las recompensas, no merece la pena intentar ir a por el evento de progresión. Pues esto ha sido todo por este vídeo. Estad muy pendientes de las fechas y como ya sabéis analizar cada uno de estos eventos de progresión, hacedlo concienzudamente. Ya os he dejado unas estimaciones de los precios para que vosotros mismos podáis echar las cuentas. Porque como ya sabéis cómo funciona un evento de progresión, muy probablemente no haga cada uno de estos vídeos. Lo más probable es que haga algún pequeño directo o haga vídeo cuando vea alguno de estos eventos que destaque por encima de los demás. Bien, pues si este vídeo os ha resultado útil y esta estrategia os parece interesante, hacedmelo saber en los comentarios y dejadme un me gusta. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Gracias!